hola yo soy brandangelo bienvenidos a mi canal en el día de hoy voy a hablar sobre 10 plantas que he recuperado o sea que han resurgido como el ave fénix así que sin más vamos a comenzar no va a ser un top 10 simplemente voy a contar de 10 plantas que les fue muy mal y que le di una segunda oportunidad y bueno al parecer les ha ido muy bien que quiero hacer con esto pues motivaron a que cuando tengáis algún problema con alguna planta y os sintáis mal de que no se va a recuperar siempre puede llegar a haber una solución y hay que seguir simplemente intentando a ver si la planta puede recuperarse o sea que lo importante es no parar o no dejar de intentarlo vale así que nada voy a comenzar primero con este cactus que esta es una euforbia realmente es enorme no se alcanza a ver en la cámara lo grande que es es muy grande que lo ocurrió a este cactus que estaba tirado en una casa abandonada y estaba el cactus grande que era la madre y él estaba en un tallo que estaba en el suelo tirado cortado y estaba completamente seco y tal y claro se me ocurrió yo estaba dando un paseo y decidí traérmelo a pesar de que me dijeran de ver ese cactus que está medio muerto que no vas a poder recuperarlo y al final está dándome estos dos brotes arriba no sé cómo estará de raíz y supongo yo que ya estará en realizado porque si me ha dado estas estos pequeños otros cactus y después supongo yo que le está yendo bastante bien después el único problema con este tanto es que tiene un sustrato un poquito malo pero la verdad yo creo que le está yendo súper bien así que me parece una planta súper agradecida y bueno fue un rescate digamos por así que hice y la verdad que no me arrepiento de haberme lo traído es divina la siguiente es esta begonia así que es cierto que me he dado cuenta que con ella los trasplantes pues los lleva muy mal y el frío sobre todo y aunque estuviera solo los palos ahora ha empezado a rebrotar otra vez y parece ser que está mejor así que menos mal que no me di por vencido con ella y seguí intentando recuperarla y la verdad que creo que está bastante bien o sea me parece que está bastante bien bastante bonita con las nuevas hojitas que me está dando que yo supongo que va a seguir bien por favor porque las bebanias son un poco difícil así que bueno la siguiente que tengo aquí es la rápida forma de cursiva esta la historia que tiene esta planta es que era un esqueje y el esqueje pues se podría no tenía en agua y se podría lo puse primero un musgo y se empezó a podrir lo puse otra vez en agua y empezó a poder seguirse seguía pudriéndose y yo todo el tiempo cortaba un poquito y parecía que se recuperaba porque era una hoja grande con un nudo y entonces yo lo que hacía era cortarla otra vez y la planta revivía la hoja se levantaba un poquito otra vez y parecía que se recuperaba y al poco tiempo otra vez las hojas bajas y lo que fui haciendo durante un mes casi cada tres días era ir contar cortando la parte podrida y hasta que llegó el último momento que era una cosa así pequeñita pequeñita y lo volví a cortar y pensé que digo bueno ya está porque ya no tiene más nudo y lo que hizo fue sacarme una raíz como por la parte de arriba algo que no tenía mucho sentido y se recuperó y de repente empezó a enraizar y a darme esta nueva hoja que espero ahora que cuando empiece la primavera empiezan a recuperarse otra vez entonces bueno parece ser que la decursiva le estará yendo más o menos bien porque está bastante bonita yo creo así que supongo yo que también es es una planta de crecimiento lento y luego tengo aquí la rápida fuera de trasperma es esta pequeña que tengo aquí que me ocurrió con esta pues un poco de lo mismo el el nudo se empezó a podrir y tal y la pasea musgo y el musgo pues que tiró todas las hojitas hacia abajo entonces era señal de que no le estaba gustando nada el nudo y lo que hice fue meterla en la cúpula de humedad entonces ahí fue cuando mejor le empezó a ir y y la puse con agua no la puse con mudo y fue como recuperarse no no le fue muy bien con el tema musgo pero sí con el agua se parece ser que que va bien de hecho aquí no me está dando una sino me está dando dos hojitas así que bien va bien la siguiente es esta que vería no recuerdo un nombre pero tiene un color súper bonito y está a punto de florecer esta que vería cuando la traje tenía no tenía raíz cuando llegué a casa bueno lo que ya os he contado antes que me ocurría mucho que iba al vivero veía la planta me volvió un poco loco y pensaba que estaba todo bien y cuando la levanté así me quedé con la planta y las raíces y todo se quedó abajo entonces que hice la empecé a enraizar pero en agua porque en tierra no enraizaba porque hacía frío supongo yo y la temperatura no ayudaba mucho pues ya sabéis que lo mejor es hacer esquejes y enraizar en temporada de primavera o de verano y bueno lo que hice fue ponerla adentro ponerla en agua y empezó a echar un poco de raíz y ya con eso fue lo mejor que me podía pasar sí que es cierto que empezó a entiolarse un poco entiolarse es cuando se empieza a estirar en busca en búsqueda de sol entonces que hacía todos los días la ponía por la mañana dentro de casa la sacaba un poco al balcón que le diera el sol y por la noche la metía adentro entonces así fue una barbaridad lo que empezó a enraizar cuando le empezó a dar el sol duplicó la cantidad de raíces cuando ya tenía bastante raíces lo que hice fue meterla dentro también seguía dentro de casa y le puse el sustrato y ahí fue que empezó a recuperarse y ya veis supongo yo que está enraizada porque no se mueve así que es señal de que le está yendo bien hasta pequeña luego tenemos a la black velvet que ya le he enseñado antes tiene una sola hoja ahora mismo pero es porque me está dando otras y ya sabéis que las alocasias pues te dan una hoja nueva y pierdes otra o sea que es un poco su ley de vida así que estoy contento con ella porque la hoja que me ha dado es extremadamente grande a comparación de las que tenía antes y parece que le está yendo bien que le ocurrió a esta pues que la quise separar de un hijuelo y tener dos y claro no le vino nada bien ni al hijuelo ni a ella y empezó a tener plaga cochinilla de todo todo el tiempo y la puse en la cúpula de humedad que es un jarrón que tengo con una maceta debajo y hace como si fuera un invernadero entonces si mantengo la humedad bien alta y empezó a recuperar se la puse en el mugspagnum y está así le encantó el mugspagnum y empezó a dar hojas nuevas empezó a perder las antiguas y le empezó a ir súper bien las hojas antiguas las que tenían cochinilla la cochinilla desapareció tocó madera que no vuelva por favor y la verdad que le fue bastante bien o sea estoy contento con el resultado luego está aquí el birkin que lo pasé de tierra de agua a tierra el que me ocurrió con él pues que parecía que estaba parecía no se estaban pudriendo las raíces y claro bailaba se movía así en la maceta y era señal de que estaban las raíces podrías que hice yo pues cortar la parte podrida y enraizarlo otra vez en agua y la verdad que le fue bastante bien lo único que le ha ocurrido un poquito que se ha resentido y bueno ahora mismo le falta un poco de agua le acabo de echar un poco para que se vaya recuperando pero parece que está muy bien o sea que va bien luego está el pequeño ficus lirata por favor estoy súper feliz o sea mirad el nuevo brote esto sí que es cierto que tenía un hongo las raíces no sé si lo contaba ya intenté cambiar un poco sustrato cuando el trasplante y pensé que iba bien me empezó a dar hojitas nuevas parecía que todo estaba súper bien y al final me di cuenta de que no que empezó a perder hojas se empezaron a poner negras y eso era señal ya que otra vez tenía los hongos entonces lo que hice fue limpiar todo la maceta la lavé con agua hirviendo y el sustrato lo cambié todo y le eché un poquito de de plaguicida con agua diluida las raíces y luego lo lavé luego la lavé porque la dejó unos 15 minutos así y luego lo lavé todo en las raíces y le puse un nuevo sustrato lo puse en la misma maceta pero ya desinfectada así que pensé que que no iba a recuperarse ya ha pasado un tiempo porque tenía una pinta bastante fea la punta estaba bastante mal estaba casi secándose la punta y pensé que no que no iba a dar su fruto digamos y al final cuando voy a tirarlo a la basura aparece esto que es un pequeño brotecito de nada pero parece ser que es una rama así que me tiene súper feliz y tiene un otro brotecillo más así que es señal de que está feliz o al menos está camino a ser feliz así que bueno esto me tiene muy contento luego está que no se alcanza a apreciar pero es gigante extremadamente grande es una de las plantas más grandes que tengo domingo y qué ocurre con él que estaba en la zona de descuento y aunque no lo creáis me costó un euro porque porque estaba todo feo estaba podrido y yo tenía las raíces algo podridas y era muy pequeñito y dije bueno le voy a dar la oportunidad y si puedo recuperarlo pues lo recupero tenía otro y digo bueno puedes saber si lo puedo recuperar y éste se empezó a ser más grande que el otro sí real y empezó a crecer y empezó a crecer empezó a dar unas hojas como estas increíblemente grandes que yo me quedaba loco como como va a haber una hoja tan sumamente grande para lo que era me parecía un poco surrealista me quedé flipado con él la verdad y de hecho no paro de echarme hojas y empezó a florecer y ahí fue cuando me enamoré completamente de él empezó a ir súper bien y ahora mismo le he puesto la cabrinaza y ha echado más hojas todavía más grandes y tiene un tamaño bastante grande con respecto a lo que era antes y a la maceta y a todo en general y a todas las que tengo ahí atrás es el que más ha crecido o sea a una velocidad muy muy grande las hojas de hecho aquí está sacando otra y la otra ya muchas hojas se supone que señale que está feliz la siguiente que ha sido hasta hace muy muy poco es mi palmera washington ya sí sé que es una planta muy común la compré en un vivero que estaba completamente abandonada y perdida al final de los finales de la zona donde nadie va y estaba ahí sola y enraizada del suelo porque estaba como en la tierra estaba como una zona así alejada perdida y no la podía sacar del suelo porque estaba enraizada no podía sacar la maceta se estaba completamente agarrada al suelo y estaba muy mal pero bueno me la dejaron un poquito más barata normalmente no suelo pedir descuento pero bueno me dijeron que me la dejaron un poco más barata porque estaba en un estado un poco feo así que me la traje y perdió las otras hojitas yo las corté y eso supongo yo que habrá estimulado a la planta a crecer y a darme otra la puse en esta maceta le puse bastante sustrato y cabra y nasa para ver si la podía recuperar y parece que aprovechó aprovechó la ayuda y bueno ahora está feliz supongo yo que quería deciros con esto que muchas veces nos rendimos con algunas plantas y las dejamos en un rincón y decimos bueno hasta luego maricarmen y lo que podemos hacer es simplemente seguir intentando nuevos métodos o sea no podemos pedir un resultado positivo si estamos haciendo lo mismo siempre con alguna planta lo mejor es casi siempre recuperarla con mucha humedad ponerla en un frasco o en otro de cristal o un jarrón o lo que sea y seguir intentándolo no pierdas la fe en que la pueda recuperar porque bueno la naturaleza es así un poco impredecible entonces supongo yo que siempre hay que seguir intentando en todo y hasta en la vida así que nada espero que os haya gustado el vídeo que le deis like que lo compartáis que me comentéis abajo si tenéis alguna planta que esté bastante mal y que vais a intentarlo con ella y que la vais a recuperar así que nada espero que se recuperen todas vuestras pequeñas como uno sabe fénix así que nada un beso y adiós